Y en las estrellas y galaxias estaba escrito, que yo Mr. D, sería el gobernante supremo de estas bestias. Los dragones nos hacen fuertes, pero nosotros, no los controlamos, aunque así lo parezca, son ellos quien nos eligen, no nosotros. Y ellos me eligieron a mí, y con un grito lanzarán su aliento cósmico. Y recuerden que, el corazón de las cartas, esté con ustedes, siempre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!